¿Te gustaría saber cuáles son los cuatro elementos más importantes para vender tus infoproductos de manera súper efectiva a través de webinars, eventos en vivo o incluso en tus propias cartas de venta? He creado una serie de cuatro videos explicándote en cada uno de ellos cuál es el elemento principal o cuáles son las características de estos elementos y cómo puedes sacarle el máximo provecho a estos elementos para hacer crecer tu negocio de manera súper exponencial. Así que, ¡comencemos! Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo. En este video vamos a ver el elemento número uno y todo esto basado en este libro que se llama Platform Closing de Penn Young. Lo pueden encontrar en platformclosing.com. Es gratuito. Bueno, solo hay que pagar el envío, que son 14 dólares. En Latinoamérica demoraría tal vez unas dos semanas o dos meses, tal vez, en llegar. Entonces, lo pueden encontrar en esta página que ya he mencionado anteriormente, platformclosing.com. Y me gustó mucho porque Penn Young, que es esta persona que está aquí en esta parte, fue, digamos, reconocido por Russell Brunson por haber generado un poco más de 8 millones, 8 cifras, perdón, en ventas a través de sus propios infoproductos con la herramienta de ClickFunnels. 8 cifras sería alrededor de más de 10 millones de dólares. O sea que es una persona prácticamente millonaria y que se ha hecho todo a través de sus infoproductos. La historia es súper interesante y para no hacer tan largo el video, pues vamos a ir de una vez con lo más poderoso de esta estrategia, que son los cuatro elementos de Penn Young. Y me gustan mucho estos cuatro elementos porque son los que he aplicado en mis propias presentaciones y me han funcionado súper, súper bien. Así que mi recomendación es que para estas presentaciones solamente necesitas una libreta y un bolígrafo para apuntar esos pasos importantes en cada uno de los elementos. Y luego al final voy a mostrarte exactamente qué es lo que yo hago en mis presentaciones de, puede ser PowerPoint o Keynote, para vender mis propios infoproductos. ¿Vale? Así que espero que le saques muchísimo provecho a esta información. Bien, vamos a comenzar con el primer elemento. Vamos a ver por acá un segundo. El mapa, que son estos, este que está aquí. El libro está totalmente en inglés. Seguramente muchas de las personas que están aquí viendo este video, pues no saben inglés. Entonces tienen dos opciones, aprender inglés y luego leer el libro o aprender inglés leyendo el libro. Esa es la opción que más me gusta. Aquí en el mapa tiene cuatro elementos que son los que vamos a explicar en cada uno de los videos. Tenemos la apertura, el contenido, el stack, que sería como apilar los beneficios y al final viene el cierre. Así que, bueno, vamos a ver la apertura. Y en la apertura tenemos varios ítems, que sería el primero, las preguntas universales. Luego viene el título. Después está el reconocimiento. El qué hay para mí. Cuáles son nuestras luchas y nuestros éxitos. Esto viene en una historia. Así que arrancamos de una vez con esta serie o con esta primera parte, el primer elemento de nuestra estrategia, que sería la apertura. Aquí el primer ítem son las preguntas universales. Siempre debemos hacer preguntas universales a las personas para que ellos den como respuesta, su respuesta sea afirmativa, sea un sí. Y esto nos va a permitir que seamos mucho más cercanos con ellos en la conversación. Y ejemplos de preguntas universales podría ser, ¿te gustaría generar ingresos a través de Internet este año? Pues obviamente la gente va a decir que sí. Otra pregunta sería, por ejemplo, ¿te gustaría hacer dinero en los próximos 30 días a través de Internet y tener más tiempo con tu familia? Esa es una pregunta con una respuesta que sería sí, ¿vale? Estos son los ejemplos, así que debes escribirlos en tu agenda para que puedas, por supuesto, agregar tus propias preguntas universales dentro de tu propia presentación. Luego viene el ítem número 2, que es el título. Y el título trae una fórmula que es impresionante. ¿Cómo hacer X en Y sin Z? ¿Vale? X es el resultado que tu audiencia desea. Y es el tiempo que le toma a esa audiencia hacer esa tarea. Y Z es lo que ellos absolutamente odian, que no quieren hacer. Y aquí, en este título, prácticamente es probado por copywriting que funciona. Y es la fórmula que nos pone Penn Young aquí en este libro. Los ejemplos son bien interesantes. El primer ejemplo sería, ¿cómo obtener un CISPAC en 90 días sin dejar de comer tu comida favorita? Algo así más o menos podría traducir el primer ejemplo. El segundo ejemplo es, ¿cómo invertir en bienes raíces y comprar tu primera propiedad en 90 días sin perder dinero? Eso está muy bueno. Y el tercer ejemplo sería, ¿cómo construir un sitio web en 3 horas sin saber o sin tener conocimientos de programación? Esta fórmula es increíble, así que tomen nota porque va a valer muchísimo la pena. Luego viene el ítem número 3, que es el reconocimiento. El por qué la gente debería escucharnos. Lo que necesitamos decirle a la gente es que no vamos a malgastar su tiempo diciéndoles que van a estar aquí una hora y que luego no van a aprender. Que Penn Young dice que siempre debemos decirles que su tiempo es súper valioso y que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos puedan sacarle el máximo progreso a lo que nosotros estemos comunicándoles en ese momento. Entonces, el ítem 3A, que sería como la subdivisión de ese ítem número 3, sería el por qué es diferente esta presentación a la de otras personas que hacen lo mismo, que están en el mismo nicho. Y una de las diferenciaciones que hace Penn Young aquí son dos grupos. Los que hacen la teoría y los que hacen teoría practicando. Entonces, esos que hacen teoría practicando, que practican y enseñan eso que hacen, pues son los más valiosos. Prácticamente, ellos son los que hacen la diferencia en el mercado. Entonces, esa es la razón por la que nosotros somos diferentes. Si estamos vendiendo un producto de, qué sé yo, de esencias, pues nosotros deberíamos hacer ya esas esencias y, por supuesto, enseñar a la gente a hacerlas. De eso se trata ser un practicante de lo que uno mismo dice, hacer solo un teórico que da líneas y líneas de escritos y eso es todo. Entonces, esa parte es importante. Luego viene, ah, bueno, aquí, en esta parte, que no sé si se alcanza a ver, Penn Young ha sido conferencista con Tony Robbins, con Robert Kiyosaki, con Les Brown. Para ser un chico tan joven, casi de 34 o 35 años, pues su carrera realmente se ha diferenciado muchísimo de los demás. Porque él, pues prácticamente, habla de lo que él practica. Entonces, eso es importante en esta sección. Bien, entonces, para eso viene el ítem número 4 y es el que hay para mí. Muchas personas siempre se preguntan, bueno, ok, voy a escuchar a este chico o a esta chica que no los conozco de antes, pero qué va a haber para mí, cómo me puedo ver beneficiado de lo que van a decir. En ese momento es cuando nosotros vamos a decirles que ellos van a tener no solo tres beneficios, sino también van a cumplir un objetivo final o ese hueco en el que nosotros queremos llenar ese espacio y que ninguna otra persona lo va a hacer al final de la presentación, que es donde nosotros vamos a vender nuestro propio infoproducto. Y aquí muestra tres beneficios que son bien interesantes como ejemplos, que también podríamos tomar nota de ello para verlo más adelante. El primer ejemplo sería cómo tomar tu mensaje, compartirlo con el mundo y monetizarlo al mismo tiempo. El segundo beneficio sería cuáles son los rasgos comunes de los top speakers o de los marketers más grandes para hablar de manera auténtica desde su corazón, teniendo a la audiencia enganchada en cada una de sus palabras. Eso está súper bueno. Y el tercer beneficio sería cómo puede ser un cerrador o un vendedor sin ser manipulador o presionador en las ventas. Y al final de todo esto viene la meta final o el objetivo que nosotros queremos que esas personas hagan. Y acá, por ejemplo, como prueba que ha hecho OpenJong aquí, pues es básicamente que al final las personas van a recibir una transformación. Por ejemplo, si estoy en un negocio de e-commerce, lo que voy a decirle a la gente es que al final de la presentación, pues se van a convertir en, van a generar ingresos en, qué sé yo, en e-commerce en los próximos 30 días, generando sus primeros mil dólares, ¿vale? Esto obviamente va a ser con mi propia ayuda, en mi propio coaching, que es el que vendo al final de la presentación. Esto es más o menos de lo que estamos hablando sobre una meta final o una meta universal para toda la presentación que estamos haciendo, ¿vale? Después de eso tenemos el ítem número 4A en donde se explica y si esto es para mí, ¿vale? Ahí es donde nosotros vamos a decirle a la gente cómo los vamos a segmentar, ¿vale? Que sería, qué tanto nivel nosotros necesitamos que esas personas tengan para recibir la presentación que vamos a dar. Si puede ser un conocimiento pequeño o si puede ser un conocimiento grande, si son expertos, intermedios o lo que sea. Esto es importante porque a la hora de clasificar a las personas, pues básicamente nosotros ya estamos hablándoles directamente a aquellos que son parte del nicho que previamente hemos elegido. Y así muchas personas también se ahorran, pues el tiempo, esa pérdida de tiempo de estar prácticamente escuchando a alguien que ni siquiera tiene como congruencia lo que ellos necesitan. Luego viene el ítem 4B en donde les vamos a decir y si te quedas al final, pues te vamos a dar un regalo o te vamos a dar unos bonos o te vamos a dar una videocharla gratuita o algo así. Ese es como el incentivo que nosotros necesitamos darle a esas personas para que estén súper enganchadas con nuestra presentación hasta el final. Vamos a ir con el último ítem que es el número 5 y es de las historias. Aquí hay una frase bien interesante que dice Facts tell stories sell, que dice como los hechos cuentan, las historias venden. Es bien chévere esa frase. Y acá él prácticamente divide estas dos historias en dos grupos. El primero son las luchas y el segundo son los éxitos. En las luchas prácticamente son como todo lo que nosotros hemos pasado para llegar hasta el punto en el que estamos. Por ejemplo, en que hayamos perdido mucho dinero en tiendas o en otro tipo de negocios y después de tanto tiempo, pues ahora estamos haciendo X cantidad de dinero al mes. Eso es lo que a la gente le gusta saber porque prácticamente piensan que nosotros nos ponemos en la piel de ellos. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, yo quiera enseñar, qué sé yo, publicidad con Google AdWords si soy el hijo de Larry, el dueño de Google. Porque la gente me va a decir, ah, pero claro, sabes de AdWords porque eres el hijo del dueño de Google. A diferencia que yo les diga, por ejemplo, yo pasé lo mismo que pasaron ustedes que no sabía nada de CPCs, de AdWords, de cuánto invertí en publicidad hasta el día de hoy en el que he vendido, no sé, 100 mil dólares, mil dólares o lo que sea. Eso hace que la gente sea mucho más cercana y que pueda decir, ok, este es una persona igual que yo, entonces que no tiene ningún superpoder especial y que seguramente me pueda ayudar en lo que necesite. Así que estos son los cinco ítems que tiene el elemento número uno. En los próximos videos voy a estar mostrando los demás ítems en cada uno de los elementos y por supuesto, entonces nos vamos a ir al final con la explicación de cómo lo haría yo en mi propia presentación para que puedas hacerlo exactamente igual y que por supuesto lo apliques en tu propio negocio. Este sería el ejemplo de nuestra presentación en el elemento número uno que es el de la apertura y es el que habíamos hablado anteriormente. En este elemento, pues aquí vamos a colocar el título de nuestra presentación, por supuesto. Luego viene el ítem número uno que son las preguntas universales. Aquí tenemos dos. La primera es, ¿te gustaría generar un ingreso extra con tu propio negocio a través de internet? ¿Y te gustaría tomar el control de tu tiempo y hacer lo que más te gusta siendo tu propio jefe? Estas preguntas las he hecho como ejemplo, ¿vale? Todo lo que he hecho en los demás pasos son ejemplos de cómo yo podría hacer, por ejemplo, una presentación si quiero vender un producto de cómo importar productos en China, por ejemplo. Luego viene el ítem número dos que sería el título, ahí es donde construimos el título que es cómo hacer X en Z sin Y, ¿vale? En este caso, para este ejemplo sería cómo comprar productos en China y venderlos a través de internet en menos de 30 días sin tener un sitio web. Y como lo he explicado anteriormente, pues aquí ya tenemos el cómo hacer, que sería cómo comprar. Luego, ¿en cuánto tiempo? Sería en menos de 30 días. Y es sin tener un sitio web, porque esto es como que a la gente le molesta mucho porque son cosas como técnicas que a veces no reconocen. Entonces, al no tener un sitio web es como que hace que la oferta sea mucho más atractiva. Después viene el ítem número tres, que es el reconocimiento. Aquí es donde debemos decirle a la gente lo valioso que es su tiempo. Y si estamos haciendo, por ejemplo, la presentación en un webinar, tenemos que decirles que cierren todas las ventanas que puedan distraerlos de la presentación. Por ejemplo, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Porque les vamos a decir que la información que les estamos dando es súper secreta y que no se va a volver a repetir. Así que es importante que la gente tome notas de lo que les vamos a mostrar en esta presentación. Luego, en el ítem número 3A, es por qué esto es diferente. Aquí es donde nosotros vamos a explicar quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras aventuras, experiencias. Normalmente aquí casi siempre utilizo fotografías de viajes o incluso de cosas interesantes que he hecho. También agrego la prueba social de testimonios de otras personas que, por supuesto, les ha funcionado lo que les he dicho. Y alguna de mis experiencias, de mis últimas experiencias, ofreciendo el mismo producto del que les estoy hablando en esta presentación. Bien, en el ítem 4A, es qué hay para mí. Aquí es donde nosotros vamos a darles tres beneficios importantes en esa presentación. Recuerdo que esto es sólo un ejemplo, como estoy mostrándolo acá, pero esto ya te puede dar una idea mucho más exacta de qué es lo que puedes dejar en beneficios de tu presentación. Y un objetivo principal. Después de esto, vamos a esta información es para ti. Sí, aquí he puesto sólo tres ítems, pero pueden ser muchos más. En este caso, me interesa que para esta presentación de ejemplo, pues sólo esté la gente que quiere generar un ingreso extra mes a mes, que sea consciente de que debe invertir tiempo, dinero y esfuerzo en su negocio, y que sí tiene o no conocimiento en ventas por internet, y que no es hablar haciendo llamadas por teléfono. Esas son como las cosas más importantes para clasificar a esas personas dentro del ítem número 4A. Después, si te quedas al final de esa presentación, bueno, aquí les regalaría un PDF totalmente gratuito con los nichos y micronichos más rentables del momento. Y después viene el ítem número 5, que es la historia en donde vamos a contar nuestras luchas. En mi caso personal, en todas las tiendas en las que fracasé por no tener un buen conocimiento, por no tener dinero, por muchas cosas, la gente que no pensaba que podía salir adelante. Ese tipo de historias son las que hacen que la gente se enganche con lo que estás haciendo en tu presentación y, por supuesto, te puedan comprar. Y por último, vienen los éxitos. En el ítem número 5, que es la historia, es donde contamos como las cosas más importantes que hemos hecho con nuestro negocio en los últimos meses o en el último año. Las transformaciones que hemos tenido, tal vez las cosas que hemos podido comprar o temas así. Si viene relacionado, si son cosas relacionadas, por ejemplo, con el dinero, pues, que has podido comprar con un buen dinero o cuál es tu nuevo estilo de vida a partir de ahora, de estos éxitos que tienes en este momento y temas más o menos de ese estilo. Este es más o menos el ejemplo, así que espero que lo puedas analizar y también de alguna forma, pues, replicar en tus presentaciones para vender de manera efectiva. Y debes estar pendiente de los tres elementos para tener una estrategia súper sólida. Espero que te haya gustado mucho este video. Puedes dejarme tu comentario para saber cómo te pareció y, por supuesto, un like. Nos veremos pronto.